Hola que tal gente de YouTube, bienvenido a mi canal, antes que nada quiero enviar un saludo a ti que estás viendo ese video, pues gracias a cada uno de ustedes este canal va creciendo, también quiero decir que si no te has suscrito a mi canal puedes hacerlo, también quiero invitarte a ver si tú tienes alguna duda o quieres saber los acordes o alguna inquietud sobre alguna canción de este género popular, puedes dejar tu número de celular aquí en los comentarios con el código de tu país, si veo que hay hartos que están comentando su número de celular, pues daremos la opción a crear un grupo de whatsapp, hoy vamos a ver lo que es un tutorial de la canción sin decir adiós de Alzati, este tutorial tiene solo 6 acordes, de los cuales lo podemos tocar de la siguiente manera, bien sea con el rasgueo normal o original de la canción, que es hacia abajo, o también lo podemos hacer con bajeo y rasgueo, bueno pueden hacer con arpegio, los acordes de esa canción son 6, empezamos en la menor, mi séptima, volvemos a la menor, vamos a ir a sol mayor, y entramos a do, si, con estos acordes que les acabo de mencionar, vamos a tocar lo siguiente, empieza así, ¿Sí, si? mes, si, para lo siguiente vamos a utilizar o añadir los acordes de la séptima, el re menor, Entonces vamos uniendo Después de Re menor vamos a pasar a La menor Mi 7 y La menor Entonces empezamos Vamos a hacerlo en arpegio Si hubieras sabido Que era el último beso que te daba Si te hubiera agarrado y no te hubiera dejado ir Rasgueo Yo lloro Por Dios que yo lloro en el alma Sabí de que tú fuiste Después te he parado de ver Yo hoy sufro Por Dios que yo hoy sufro en el alma Extraño tu voz Tu sonrisa Fuiste sin decir La siguiente estrofa Los mismos acordes Me quedan los bellos momentos que pasé contigo No olvides que puedes hacerlo en la manera en que tú quieras Por ejemplo Si hubieras sabido que era el último beso que te daba Bueno es opcional Este sería todo el tutorial Espero que te haya gustado No hay más acordes Espero que estén súper bien No hay más acordes Gracias Dime